En las últimas horas se conoció que la Argentina es el país de Sudamérica con mayor inflación después de Venezuela, tomando las mediciones del aumento del costo de vida efectuadas por consultoras privadas. En estos días, también los argentinos podemos advertir el encarecimiento de los productos típicos para la celebración de la Pascua, con subas de hasta el 50% en el kilo de filé de merluza, con respecto a un año atrás en algunas zonas de la capital federal por lo menos. La pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto puede afectar al kirchnerismo el alza de precios en un año electoral? Y la respuesta que dan analistas económicos es que, en virtud de la lógica de la negociación salarial actual, con aumentos cercanos al 30%, es probable que ese problema no termine afectando tan negativamente al gobierno entre los asalariados antes de las elecciones de octubre. Claro que el problema golpeará mucho más a quienes viven del trabajo informal, incluso a quienes en el sector formal tienen salarios más elevados, puesto que un porcentaje no menor de los aumentos en sus haberes queda en manos del fisco por la vía de los descuentos del impuesto a las ganancias. Sí es probable que la inflación castigue más al oficialismo si la ciudadanía percibe que el gobierno le miente. Concretamente, el costo de manipular las estadísticas por medio del INDEC ha sido y es contraproducente para el kirchnerismo en la medida en que la población puede armar su propio índice, el índice del Changuito, que fue revalorizado hasta por un aliado del gobierno como el propio secretario general de la CGT, Hugo Moyano.